En una jornada con un clima ideal para la práctica del deporte al aire libre, se disputaron sin inconvenientes las carreras programadas por el Club Ciclista de Trenquilauk en este último fin de semana, en un marco de público numeroso y entusiasta que presenció las carreras con una concurrencia de más de 100 competidores. En categoría Infantiles 2007-2008 se destaca la presencia de Alex Martín Díaz de General Pico, Infantiles 2005-2006, Murillo el ganador de Carlos Cazares. Categoría Infantiles Damas 2005-2006, la ganadora Eliana Ailén Tocha de Pehuajó. Categoría Infantiles Caballeros 2003-2004, se destaca Valentín Rosselló de Carlos Cazares, Luca Díaz de Trenquilauken y Carlos Bautista Álvarez Muñoz también de Trenquilauken. Categoría Infantiles Damas 2003-2004, Navarro Ustarrós Bernascon y las tres de Trenquilauken. Categoría Menores 2001-2002, ganó Benítez de Enderson, segundo Gómez de Trenquilauken. Categoría Menores 1999-2000, de Pehuajó el ganador Tomás Leguizamón de Trenquilauken el segundo, Maximiliano Ustarrós. Categoría Aficionados, largaron 16 competidores, ganó Brian Gorrochategui de General Pico, segundo Matías Navarro de Trenquilauken, tercero Matías Alberto Cardinali de Enderson. Categoría Máster D, largaron siete competidores, el ganador Carlos Alberto Berg de Santa Rosa. Máster C, con 13 competidores en pista, el ganador Manuel Roberto García de Guanguelen, segundo Robilota de General Pico, tercero Ricardo Aníbal Cosigiménez de Trenquilauken. Categoría Máster B, con 14 competidores en pista, el ganador Omar Abel Coria de General Hacha, segundo Malnis de Santa Rosa, tercero Javier Lobosco de Trenquilauken. Y en la elite, Máster A, con 32 competidores que largaron, el ganador José María Barra China de Carlos Casares. Segundo, llegó Román Rostón de Santa Rosa, tercero Julio César Estrada de Paso, cuarto Gabriel Aguirre de Bahía Blanca y quinto Jonathan Tocha de Pehuajó. El próximo festival de ciclismo organizado por el club de Trenquilauken se realizará el sábado 7 de diciembre en horarios vespertino y nocturno.